felipe felipe dijo de que tenía jocote que nos invitar no será de ese palo julio vive en esta casa me ha sido otro dejado mire que desde que los suscriptores le hicieron la casa hace como cinco años él se quedó estancado a vivir en el cuartito ese y ahí se ha quedado y nunca más ha dicho voy a voy a dar nada si aquí está el helicóptero igual que lo que estaba lo que está diciendo la chula que chula ya que en la casa ya le hubiera mandado a hacer de blog alip amigo mío que onda alip me lleva me lleva este jocote allá a la sede me dice tómeme aquí le traigo porque es mi amigo me va a chivo gracias pero lástima que sólo pero lástima que no hay no hay buenos hija no es que no está no están sanzones no preguntan sanzones que me gustan pero cuando están llamadas así no es que 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 aquí en estos palos y en estos terrenos no recuerda mucho los inicios de 4k aquí cuando veníamos en la casa de julio venimos a la casa de felipín hace el cumpleaños aquí fue la vez que hice el show del día de la foto yo creo que sí allá fue en la casa de este está todo lo bueno como yo como todo aquí veníamos a grabar antes cuando no tenemos que que con quien fue se perdió con saúl no se quebraron la tabla que nada de este felipe el teléfono igual la tabla elba yo me empecé a contar yo me empecé a contar todos los días del hijo que vendía fruta pero que como se llama el otro que que andaba el que andaba con tu primo que era tuyo de hijo de will destinado entonces él compró de dónde para dónde hasta el cerco y este pedacito es tuyo ¿cuál es tuyo? yo pensé que este era tuyo este bicho mali ya va me va a dar de un pie entiendo rápido este pedacito estoy deja ver ahí lo ve estoy inocente el que te he visto el que he visto en la calle ¿vale? que vos andaba en la calle de callejero de la calle un mes un mes 17 el cumpleaños el 24 de abril de 2005 tu cumpleaños lo vamos a celebrar junto con el medio yo cumple el 27 enseñame la partida pero si la tienes mi hermano tiene que ir a sacar porque como ella lleva un apellido de mi papi si no se va a llevar el testigo va si no se va a llevar el testigo va si no es la huella es huérfano vas a aprender a hacer el firma si yo estoy aprendiendo uno el que bueno el huérfanito imagínese no sabe la historia feliz no no yo si en el de hasta hoy tengo como se la cama pero no es como ese chulipo ese es el eucalipto el palo yo vi el palo los colores los colores el colipto yo si quisiera saber la historia de Felipe el eucalipto 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 pero no no pero si es que así crecen los calitos rectecitos y todo así como delicada este es pero dice que no es de este pedacito me dijo a mí y le pregunté yo si este pedacito y yo de verdad pensé que tenía seis dedos son muy gorditos muy raros los dedos de este loco son primos también julio creo que qué apellido son felipe cuál es tu nombre completo felipe de jesus marroquín como tema josé felipe godoy castillo y soy pero 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 su familia de enano también de julio de familia de julio también su familia por parte de tu abuela va de tu abuela lupe tu abuela lupe la que falleció a como tres años para venir y presentarte aquí en esta punta mira en la punta vaya permiso vaya vamos a empezar a contar la historia del ipe vaya mire hace como unos 12 años yo vine a las delicias llegué aquí por segunda vez después que me habían mandado eeuu así bien amablemente deportado entonces deportista cabal entonces ahí por la casa donde la gladi donde siempre yo llegaba había una señora que se llamaba para no me digas soledad esperanza consuelo esperadme 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 ya me voy a acordar ya me voy a acordar la nadie le sabe sí pero por allá andan los nombres así que no es que un hombre es que sigue por más como soledad por ahí más o menos anda esperanza consuelo concha concha no esperanza tampoco no la mamá de ir a lupe juanita no como llamaba tu mamá o mercedes piedad 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 vaya entonces este estaba la señora que se llamaba piedad verdad pero no estaba tan señora estaba algo venona va si estaba joven vaya entonces felipe cuantos hermanos tenemos tenemos tengo bastante no pero digamos los que lo que crecieron aquí con vos la lupa la madre de la chica para que el ruso hermano ruso ruso hermano ruso es tu hermano ruso es tu hermano entonces resulta de que felipe fue el último de la familia tenía una hermanita que se llamaba se llama raquel ella tiene como 19 años ahorita 18 y 9 como 20 bien pues si ella tiene más de 18 pues tiene como 19 como 20 de tener ahorita 19 vaya entonces con tu papá que fue lo que pasó felipe tu papá tu papá 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 no el padrino que tiene estadounidenses que tu papá que pasó con él mi papá como yo estaba pequeño no iba a trabajar jajaja 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 pero no era callejero sí era igual que vos era fumador igual que vos pero esta dicho sincero lo que me llega del quizá le pasó lo mismo que alguien que la abuelita lo pidió así va entonces tu papá lo conociste si te ahora de él más o menos va entonces tu papá como a los chiquitos bien 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 pero no lo trajimos de poder la historia de entonces felipe qué pasó con tu papá del hígado el riñón murió inflado era gordito era chiquito era seco también como vos cuántos años tenía cuando murió tu papá no sabe mi hermana montante tiene esta silla y a quedar pegados y los clavos que estaba y no te votó que me votó de las escaleras pero no quedaste tan bueno